Yo creo que, bueno, te hubiera gustado dedicar una victoria hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que me hubiera gustado que la niña Virgen ha venido con una victoria bajo el brazo, como se suele decir, pero bueno, no se ha podido, se ha intentado, lo importante es que se siga sumando, que el equipo cada vez va madurando más, hoy con la portería cero, que ya es importante también dejarlo, y bueno, a seguir trabajando y poco a poco mejorando para no tener que sufrir tanto. Partido feo, ¿no? Para la grada, ¿no? Sí, sabemos que Lucena es un, yo creo que es un estandarte de cómo se juega en segunda vez, equipo que tiene sus basas, que intenta un juego lento, que no se juegue y buscar un fallo de rival, que hoy, como ya he dicho, cada vez estamos cometiendo menos fallos, que es lo importante en esta categoría, y nada, así que la verdad es que se ha visto un partido bastante lento, bastante, pero bueno, lo importante, como ya he dicho, es que hay que seguir sumando y ahora pensar en el partido del sábado y intentar sacar los tres puntos. Que no se haya ganado y se haya conseguido tres empates aquí en casa, es importante no perder, ¿no? Lo bueno es que en casa no se pierda, y siempre el dicho que si no puedes ganar, que no se pierda, ya en los últimos minutos, pues, se podía estar partido ahí que había dudas, y hay que, una vez que eso, no puedes cometer un error que te cueste una victoria, y lo que, eso ya son tres puntos para el rival y tú te quedas otra vez en cero puntos, así que hay que seguir sumando como sea y si no puedes ganar por un puntito hay que hacerlo bueno la semana que viene. Vaya mesecito, ¿no? Pues sí, ya empieza lo bonito, como ya lo he dicho muchas veces, al futbolista le gusta jugar contra más partidos mejor, ahora toca sábado, miércoles, sábado, hay que pensar en la olla y olvidar el partido todavía de Copa, que yo creo que la gente está muy leccionada porque es un partido muy importante, pero ahora mismo solo pensamos en el siguiente partido.